Música Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gusta la de mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieros Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento me yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo en amor Soy un truán, soy un señor Agobo de mí hoy soñador Y es que yo amo la vida y amo en amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo Amo la vida y amo en amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un señor Y es que yo Amo la vida y amo en amor Soy un truán, soy un señor Agobo de mí hoy soñador Y es que yo